Música Santiago, preparando lo que será una fecha más del campeonato en el cual continúas de líder Hoy, bueno, esta lluvia ha hecho que el circuito donde trabajas esté un poco más cómodo, ¿no? Sí, sí, hola, buenas tardes, sí, gracias a Dios Había terminado el circuito, o medio terminado, le faltaba una buena lluvia Y bueno, por suerte llegó ayer, así que hoy ya estamos entrenando de vuelta Santi, contanos, ¿qué es lo que viene? Bueno, el domingo es la carrera en el San Juan, en Santiago, la cuarta Se inicia el entrenamiento oficial el sábado y bueno, el domingo la alargada Saber de que este campeonato es de varias fechas y bueno, que te toca estar de líder Para cuidar esa posición hay que trabajar mucho, ¿no? Sí, sí, no, cuesta, el puntero me lleva, yo le llevo 6 puntos al segundo Y los otros no vienen muy lejos tampoco, así que mínimo error es pasar 3, 4 puestos para atrás ¿Cuántas fechas son este campeonato en el cual estás participando? Por lo general son 10, a veces se hace una más por una cuestión de alguna fiesta en particular Relacionado al deporte, pero por lo general son 10 fechas Saber de que estás casi en la mitad y bueno, seguramente trabajar a conciencia Vos lo decías, te ha tocado ir fechas casi sin entrenar, bueno, hoy se te ve un poco más veloz ¿Te sientes así? Sí, no, no, tal cual, esto, el entrenamiento se refleja Yo siempre digo que lo que hay que hacer para ganar es entrenar, agarrar ritmo Y bueno, ya uno va más tranquilo con la cabeza sabiendo que el cuerpo es mejor Bueno, hoy, como lo decíamos, ¿no? Te estás sintiendo, te estamos viendo desde abajo, más veloz Vos en el cuarto ciclo, sobre la máquina, ¿te sientes así? Sí, no sé si lo veo veloz porque no me veo andar, pero digamos, me siento más cómodo arriba, más suelto voy Bueno, seguramente vamos a estar expectantos de lo que pueda pasar el domingo El representante de Kimi Lee está líder y bueno, vos te toca ser el responsable de que eso siga siendo así, ¿no? Sí, bueno, ojalá que tenga suerte y que sea una linda carrera y que nadie se golpee Bueno, como lo decíamos, vos has tomado esto como una diversión en el comienzo Y hoy te toca estar compitiendo, pero sin perder el objetivo, que es disfrutar de esto, ¿no? Y sí, no, yo creo que todos somos así, uno empieza por querer hacer algo, porque le gusta Y después cuando ve un mínimo de posibilidad de estar peleando el campeonato, se prende con todo Bueno, Santi, felicitaciones y bueno, seguramente de aquí hasta el domingo queda un tiempo todavía para seguir trabajando, ¿no? Sí, sí, bueno, gracias y agradecer a la gente que me ayudó, Oscar, que trajo las máquinas A la gente que viene acá, así como ustedes, que viene a apoyarme Y a mi familia, a todos los que me dan una mano para que pueda ir a correr cada carrera A la gente que viene acá, así como ustedes, que viene acá, así como ustedes, que viene acá, así como ustedes, que viene acá ¡Suscríbete al canal!